Ay, amigos, pasó un problema muy gigante. Ya no me puedo subir a mi auto, no funciona. Creo que se echó a perder. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer. Bacota, ¿qué puedo hacer? Dame un consejo. Es verdad. Voy a tener que llamar al mecánico. Dos horas después. ¡Mecánico! ¡Llegaste! Y es un mecánico chino. Servicio mecánico en play de señor Laofan. Hola, señor Chaufan. ¿Qué es lo que le pasó, señora Latoncita? Mi auto se echó a perder y no sé qué hacer. Creo que no funciona. ¿Es de juguete? No es de juguete. Es 100% real. Efectivamente, este auto contiene motor B45203 y Raya 4. ¿Raya 4? ¿Y de hace cuánto no le prende el autito de latoncito? Solamente desde hoy. Ya no funcionó. ¿Y lo ha dejado afuera sin cuidado? Sí, lo dejé afuera y parece que llovió anoche. Eso es demasiado imprudente. Usted tiene que tener cuidado con este autito. ¿Está bien, señor? Sí, sí. Estoy le avisando por acá abajo. Al parecer todo se encuentra perfecto. Muy bien. Vamos a tener que inspeccionar mejor este auto. Permiso, veinte, te vas a subir. Bueno. Este auto no está hecho para mi medida. Se me salen los zapatos por abajo. Sí, creo que le queda un poquito chiquitito. Mire, yo intento hacerlo andar y... Nada. A ver, a ver. Wow. Ahora veo una plen de bocina solamente. ¿Y qué hacemos entonces? Vamos a tener que llevarlo al mecánico. Señorita latoncita. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Brin, ¿y tú? Yo me llamo Xiao Fan. Entonces vamos a llevarlo al mecánico. Coleto, subí a mi nave sila. ¿Y cuánto cree que salga este arreglo? Wow, entre cuatrocientos, quinientos, seiscientos mil dólares. Primero nos posicionamos, ajustamos, vamos a posicionar la colua. Cuidado, bajando gancho. Cuidado. Nunca vi una grúa. Gancho, bajalo. Ahora tenemos que ir con huilalo, huilalo. Dos horas después. Tío, creo que van a llevarlo en un helicóptero de guerra. Ahí tiene un gancho. Es increíble. Ay, no me vayan a atropellar. Ay, me da un poco de miedo. Vamos. Tú puedes. Vamos. Tú puedes. Ahí lo tiene. Ay, casi. Uy. Uf. Intentarlo de todas las formas con gancho y al parecer el auto no va a tener que llevarlo en un camión grande. Bueno. Vamos a buscar el camión grande. Ay, autito chiquitito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo te vamos a ayudar? ¿Y si me subo a este helicóptero? No, mejor no. Me da miedo. Dos horas después. Aquí sí podemos meter el autito chiquitito. Atrás hay espacio de sobra. Vamos a echarlo a la fuerza. Eso. Uno. Dos. Tres. Ahora sí. Tenemos el autito. Listo. Wow. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir al mecánico de confianza. El mecánico Shaufa. Su autito queda el espalado y el edicioso. Muy bien. ¿Estás seguro que este camión entra? Y lo vamos a dejar posicionado. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora sí. Muy bien, señorita. El auto se encuentra en buen estado. Ahora vamos a comenzar a revisarlo. Con el halo que el auto puede flotar en cualquier momento. Ah. Entonces me pongo con cuidado aquí atrás. ¿Y por qué tiene un escudo de policía? Porque con esto yo me defiendo ante la adversidad. ¿Qué tiene entonces el auto? Es lo que tenemos que revisar aquí con superioridad y cuidadísimo. Oye, el señor chino es un poquito raro. A ver, todos los cables se encuentran bien y el tablet todo se encuentra perfecto. Y el motor se encuentra perfecto. Acá veo todo lo que hablan en orden. Todo en orden. ¿Estás seguro que está todo en orden? Estoy seguro que está todo en orden. Vamos a ver por acá. Bueno. La puerta está en buen estado también. Aparte de un severo olor a pie, todo está perfecto. ¿Cómo que se ve el olor a pie? Hay olor a pie, olor a pata. Pata cochina. No. Mi nariz no miente. A ver, vamos a revisar perfectamente. ¿Adentro qué tiene? Muy bien. Lo que puedo ver acá, señorita. Pero señorita, ¿cómo se le escura? ¿Qué hice? El auto no está prendido. El auto solamente había que prenderlo. Mira. Ay, me chocó. Había solo que encenderlo. Usted no ha prendido el auto. ¿Entonces tenía el auto apagado y listo? Claramente. Claramente. Ay, señor, discúlpeme. Nada de disculpa. El servicio son 800 mil dólares porque tuvimos que llamar al helicóptero. ¿800 mil? Oigo, señor, una preguntita. Claro. ¿Usted cree en el dios chino? Claramente. Siempre creo. Entonces que Dios se lo pague. Chao. El señor chino se va a enojar conmigo por siempre. Bueno, espero que nunca sepa dónde vivo y así no me pueda buscar. O si no, tendremos un serio problema con los chinos. Lo bueno es que mi auto está perfecto, así que... ¡Wiii! Me voy a mi casita. ¡Suscríbete al canal!